Hola amigos del YouTube, este video es para informarles que hace una semana me hackearon la cuenta y hasta el día de hoy la he podido recuperar. Y bueno, no sé cómo pasó, pero tipo 8 de la noche de acá de Ecuador, alguien cambió la contraseña y había activado una llave de seguridad. Y yo en ese momento no sabía ni qué pasaba, tampoco entendía qué era eso de la llave de seguridad hasta que me puse a investigar, pero ya no tenía acceso al canal. Entonces no sabía qué hacer, la verdad, yo ya estaba medio frustrado y así. Entonces ya ahí estuve viendo cómo podría recuperar el canal. Y bueno, ahí habían varias opciones de que tenía que escribir a personas de la YouTube. Entonces me puse en contacto con ellos, les dije lo que pasó, cómo ocurrieron las cosas. Entonces ellos ya empezaron a actuar, ¿no? Y ya pasó como dos días que seguía con eso. Al tercer día veo que varios de mis videos han sido puestos en privado y yo digo ya, este canal ya creo que se lo robaron así, al 100. Entonces luego ya me empiezan a mandar algunas cosas, desactivan ya la cuenta, porque ya se dieron cuenta que sí se hackearon el canal. Luego mencionan que tengo que compartir información sobre cómo crear el canal, cuándo, dónde, la fecha y todo eso. Y así hasta el día, casi el día domingo, que ya me dieron acceso, pero todavía no podían autentificar qué era yo. Entonces también otro proceso más y hasta el día de... Bueno, ya ayer ya me dijeron que ya podía entrar, cambiar todo. Entonces, bueno, hoy en la mañana ya entré, otra vez publiqué los videos que se habían puesto en privado y pude recuperar el canal. Obviamente ahora sí la seguridad es primero, ¿no? No quisiera que me pase de nuevo esto porque la verdad sí ha sido muy estresante y uno se pone triste, ¿no? Porque casi un año y más de hacer contenido para la gente que le gustan los resúmenes. Entonces, sí fue algo estresante. Y bueno, también les quería informar que desde ahorita ya vamos a continuar normalmente con el canal. Y también les quería mencionar que voy a crear un perfil de Twitter. Y bueno, Facebook, TikTok también. Que si quieren también me pueden seguir ahí. Y ya saben, like y comenta. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete al canal!